Bueno, es el mes de la audición en Audical y también en la Intendencia. Y acá estamos, me vine a la Intendencia, voy a saludar a Lisette García, fonoaudióloga, para que nos cuente de qué se trata esta jornada. ¿Cómo te va? Bien, bien, Nadia. Buenos días. Sí, en efecto, el día de hoy en la Intendencia de Montevideo, la Secretaría de Personas Mayores junto a Audical está haciendo el despistaje, la jornada de despistaje auditivo para todas las personas que quieran venir y saber si tienen o no algún problema auditivo. ¿Cuál es la importancia de hacerse este estudio, que es gratuito y que aparte ya vamos a mostrar, hay un montón de gente esperando, por suerte, una gran respuesta para poder hacerse este estudio? Sí, mira, el último censo en Uruguay demuestra que más de 120.000 personas tienen alguna deficiencia o problema auditivo y más de 30.000 tienen pérdidas auditivas severas, profundas o incluso totales. Sí, entonces es importante determinar a tiempo si la persona realmente necesita un equipamiento o definitivamente podemos hacer un seguimiento continuo. Es por eso el día, el mes, perdón, de la audición, que es marzo, Audical y la Secretaría de Personas Mayores están realizando esta jornada al día de hoy aquí en la Intendencia. ¿En qué consiste el estudio? Ya estamos viendo, por ejemplo, a un señor que en este momento se lo está realizando. Sí, mira, el estudio consiste en evaluar algunas frecuencias de la audición y, por ejemplo, en ese caso, que no lo vamos a ver, tenemos una posible pérdida auditiva en los dos oídos. Él debe hacerse un estudio más a fondo y nosotros, como especialistas de la audición, podemos determinar qué tipo de audífono o qué tipo de dispositivo va a ser apto para esta persona. ¿A qué público apunta? A todas las personas, desde adolescentes, adultas, adultas mayores, toda persona que quiera venir a hacerse el despistaje auditivo pueden acudir y aquí los esperamos en la Intendencia. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a repetir bien porque es importante recalcar que el estudio es gratuito, que pueden acercarse a la Intendencia en la jornada de hoy. ¿En qué horario? ¿Hasta qué hora pueden venir? Sí, mira, aquí la jornada va a estar hasta las 15.30. El estudio es gratuito y si la persona llega a necesitar algún estudio adicional, recuerden también que la Intendencia tiene un convenio con Audical para aquellas personas mayores de 60 años con la tarjeta dorada y puede aplicar incluso a descuentos en caso de necesitar audífonos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, Nadia. Buenas tardes. Bueno, ahí teníamos entonces a la Fonaudióloga, a Lisette García, contándonos todo sobre esta jornada en el marco del mes de la audición de la mano de Audical y también de la Intendencia de Montevideo. Impecable, Nadia. Hasta las 3 y media de la tarde. Entonces, nos vemos en un rato. Chao.